Yo no he perdido Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. La misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo, amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Y estar mirándolo estaré contigo para seguir amándonos. Y estar mirándolo, amor eterno y enovidable. Como quisiera que tú vivieras, como quisiera que tú vivieras. Y estar mirándolo, amor eterno y enovidable. Vamos terminar. Paso nada nada más. Gracias por ver el video 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 Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Y hasta que seas mi amor Me gustas Y ya te lo advertí Y ya te lo advertí Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Y ya te lo advertí 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 Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo. La misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo. El más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolo amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Estudorín Ea parte muestraиваем. Estudorín Fuori ¡Suscríbete al canal! 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 Y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Yo te vuelvo a encontrar 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 Yo te vuelvo a encontrar